Hola amigos de Trail Running Review, hoy os presentamos nueve propuestas, nueve palos para trail running, todos y cada uno diferentes y os vamos a concretar para qué sirven y sobre todo cuál es vuestro palo ideal. Para hacerlo me acompaña, como veis, Marc, el experto en palos de Trail Running Review. Aquí estamos. Yo creo que es importante lo que has dicho, es decir, hay nueve palos y yo creo que hay nueve tipos de corredores diferentes que pueden usar estos palos, ¿vale? Y que se adapta mucho en función de lo que estéis buscando, ¿vale? Yo creo que hemos cogido nueve propuestas y aunque parezcan iguales, ya veréis que son palos de correr y tal, verás que son diferentes, es decir, que cada una tiene su historia, ¿no? Cada uno tiene sus puntos fuertes, puntos más débiles, dependiendo de, sobre todo, para lo que los vamos a usar, ¿no? Sí. ¿Quieres que empiece? Dale. Venga, yo empezaría primero por la propuesta, ¿vale? Y en este caso voy a tirar por precio y prestaciones, ¿vale? Vale. Sería estos de Caldon MT500, ¿vale? Tienen un precio de 34,99 euros y 275 gramos. Aquí lo que no estamos premiando mucho es el peso, ¿vale? Aquí estamos premiando otras cosas. Si estás buscando multiactividad, si estás llegando al mundo del Trail, igual sales un día a caminar, que otro día a correr, que haces un caco, que otro día sales a hacer raquetas, ¿qué pasa? Que los palos que son por tramos, pues tienes que decidir la distancia, etcétera. Este tiene la ventaja de que es extensible, con lo cual no te la tienes que jugar, ¿vale? Tú puedes decidir. En función de cada momento. En función de cada momento. Que vas a hacer trekking y haces bajada, bueno, pues lo subes, lo bajas, o vas a hacer raquetas, o vas con nieve, ¿vale? Lo puedes usar diferente. Tienes igualmente la plegabilidad, ¿vale? Pero con esta ventaja de ser extensible. Además, empuñadura larga para poderlo coger por abajo y cinta, ¿vale? Muy importante, la dragonera, que es donde nos jugamos el pez, el que funcione mejor el palo. Es decir, la gente que tiene buena técnica de palos, es porque coge bien la dragonera. Entiendo que palo de aluminio, palo más de batallero, para iniciar. Aquí está, palo más batallero, de aluminio, ¿vale? Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Es decir, quiere decir que son 275 gramos, como veremos, el más ligero de todos están 128, ¿vale? Es decir, la diferencia es importante, pero aquí no estamos premiando el peso, estamos premiando la multifuncionalidad y el precio, ¿vale? Perfecto. La segunda propuesta que nos traes sería el segundo precio que tenemos aquí, de ferrino. Sí, este de ferrino, yo, tiene una ventaja especial y es que es ligero comparado con el nuestro. Son 180 gramos, es aluminio, ¿vale? Tenemos la esponja, ¿vale? También para poderlo coger, fijaros, esta esponja de aquí, y es cuatro tramos. Eso te iba a decir el único que tenemos aquí de cuatro tramos. Cuatro tramos. Será más corto al plegar. Sí, y se plega por arriba, ¿vale? Con una goma que lleva dentro. ¿Cuál es? Quizá para la gente que, ¿vale? Que flexa algo más, ¿vale? Este aluminio flexa un poquito más. Fijaros, ahora no le quiero ver, pero... Eso no quiere decir que tenga menos resistencia. Ni que no se vaya a romper, ¿vale? Esto no se rompe, ¿eh? Lo que pasa que hay gente que le parece que es más endeble. Es decir, que si tú ahora calcas esto y le das, hay gente que dice, ¡ay, a mí me parece! Bueno, pues hay gente que le encanta esto, ¿eh? También le ayuda. Entonces, yo lo aviso, esto, la pegabilidad y esos cuatro tramos, ¿vale? Perfecto. Seguimos con el aluminio. Seguimos con el aluminio. Eso sí, algo más caro. En este caso, 55,60. ¿Vale? También dragonera, algo más simple. Aquí ya te digo, premiando mucho más. ¿Ves? Muy ajustable. Sí, tal, pero la ligereza, ¿eh? Una cinta, ¿vale? Fácil de esto. Plegar. Pues nada, volvemos a estirar de aquí arriba. Cuatro palos. Y además, cuando vas a hacer trail, que muchas veces los llevas en el cinturón, se quedan muy bien plegados, incluso si los llevas en el pectoral. Eso te iba a decir, yo creo que ideal para esas mochilas que tenemos que transportar aquí los palos, al ser un poco más más cortos, ¿no? Venga, te toca a ti, el Raylight. La tercera propuesta de la casa Raylight, ya palos cien por cien de trail running. El vertical. Así es. Aluminio también, estamos aquí. Sí. Y como veis, una empuñadura muy larga para poder coger trail normal o más de trekking, pues nos permitirá jugar. Y aquí que tenemos, Mark, un semi-ajuste, ¿no? Sí, es sensible, sí, más parecido a lo del Forclass, ¿vale? Pero, como veis, ¿vale? Me pasa exactamente lo mismo. Puedo jugar, puedo llevarlo a multiatividad, pero eso sí, le he quitado un montón de gramos. Estamos en 180 gramos. Hemos bajado hasta los 180 gramos. Hemos bajado casi cien gramos. Sí, sí. Se nota, se nota. Se nota, sí, cuando lo coges. Y yo creo que este sí que ya no es tan caco. Es, oye, yo hago trail. Ya cien por cien trail. Sí. Seguimos en el aluminio, una primera gama, podríamos decir. Sí, pero yo te diría cien por cien trail, pero en el que dices, oye, yo quiero tener unos palos. Sí. Solo unos. Y también salgo a caminar, salgo a hacer algo de esquimo, salgo a hacer tal, tengo unos palos. Perfecto. Tengo unos, y oye, ya no me viene de 30, 40 gramos menos y tener que tener dos pales. El precio, 110 euros, perdón. ¿Vale? Perfecto. Cuarta propuesta, ya cambiamos de dragonera, ¿no, Marc? Ya cambiamos completamente el filósofo. Para los amantes de esta Triger Shark del Equip, preséntanoslos tú mismo. Pues hombre, yo creo que aquí ya entramos en el palo trail running por excelencia. También es verdad que se puede usar, y hay gente que tienen parecidos, eh, a lo que sería el esquí de pista, perdón, el esquí de fondo, ¿vale? Pero han cogido mucha de la tecnología de allí y la han llevado al mundo del trail. Ese Shark, como decías tú, ese guante que te pones, ¿vale? Que te regulas, que cierras y que desmontas por la parte superior, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Con una mano lo vuelvo a poner, lo saco, lo pongo, es decir, ya, mucho más facilidad. Mucho más facilidad, más ajuste milimétrico, ¿no? No tendrás que pensar en la dragonera. ¿No? Y también otra cosa yo creo que nos aporta es que si llevamos el guante en la mano, hay gente que le gusta, hay gente no, pero si te gusta, luego el palo te queda muy libre para guardarlo en un cinturón o en una mochila. Yo creo que es lo que más le gusta a la gente de este tipo de sistema, que luego cuando te lo pones aquí, no se te está enganchando. Así es. Te pasa mucho, a mí también me pasa, que los llevas aquí, o los pones aquí en las mochilas que puedes, o incluso en algunas que los llevan aquí, y fíjate la ventaja de este, ¿eh? También estamos... Que cuando braceas, si te coges otros más gordotes, pues cojo estos, ¿vale? Estos salen algo más, ¿vale? Estos de tres tramos, ¿vale? Y otro punto yo creo fuerte de este tipo de dragonera es que no tiene derecho, izquierdo, no tienes que pensar en carrera. Ya tienes la dragonera puesta, el palo ya es diferente. Y además, hay diferencia en las dragoneras. Tienes esta, pero si quieres te la puedes cambiar y comprarte la de verano, que pesa menos, ¿vale? Y podrías modificar la dragonera. En este caso viene con la más compacta, la más rígida, ¿vale? Pero si queremos, podemos optar. ¿Qué pasa aquí? Sube algo los gramos, 203, hemos subido un poquito respecto a este, hemos pasado un palo que también tiene corcho, ojo, tacto natural, ya no es esa esponja que se suda y se moja, y sube un poquito de precio, de 110 a 119, ¿vale? Estas serían las cuatro propuestas de aluminio, ¿no? Si vas a aluminio. Aluminio, tendríamos esto, cada una distinta, dependiendo de lo que buscas. ¿Qué pasa si quiero un poco más, ya quiero, ya busco más el peso, ya busco la competición, yo diría? Pasaríamos a la segunda, segundo apartado. Segundo apartado, yo te diría, entramos en el carbono. Carbono, es la palabra clave. El carbono ha llevado a todo en el trail, ¿eh? Yo ya dentro de poco veo mochilas de carbono. Ahora han empezado las zapatillas, los palos ya eran de carbono, y de aquí nada van a ser los geles de carbono. Pero bueno, a esto no toca. Será otro vídeo. Otro vídeo, los geles de carbono será otro vídeo. ¿Cuál es el primero de carbono que tienes aquí para presentar? Tengo el Dynafit, ¿vale? Este Dynafit Vertical Pro, ¿vale? Tres tramos, y volvemos a tener lo mismo, ese tramo que se esconde, ¿vale? Y muchos diréis, oye, y esto, bueno, pues esto tiene una ventaja, y es que cuando los plegas, te quedan mucho más pequeños. Para buscar aquí un poco el... Estamos en la liga, sí, de los plegables. Estamos en esa liga, ¿no? En la liga de cuando los llevas aquí, estrechitos, que los llevas aquí... Dentro de tres tramos, pero que sea lo más corto, lo más corto posible. ¿Qué es la ventaja de esto? Que esto es un sistema, que con el tiempo, no quiero decir que todos se rompan, pero con el tiempo, es un punto más débil, ¿vale? Es decir, este punto es en el donde se va acumulando el sudor, donde hay que tener un poco más de cuidado, y a veces ponerle pues un poquito de vaselina, para que corra fácil, ¿vale? Para que no se enganche, es un punto más de fricción, que lo tienen igual estos, pero que al ser de carbono, pues tenemos también eso. ¿Qué es la ventaja? Ventaja, pues que pesan, vamos, es ridículo. Nada, nada, nada. Veo también en este Dynafit, y ahora vamos con los otros de carbono, que la dragonera ya se ve también, que busca la mínima expresión, también buscamos el peso aquí. Aquí hemos ido a gramos, ¿y a cuántos gramos hemos ido? A 152 gramos. Fíjate la bajada, ¿eh? Sí, sí, estábamos en... En 180, 200 este... Toma, 50 gramos menos. Ahora, el precio también, ¿eh? Se nota. 145. 145, para esto es Dynafit. Sí. Y eso, bueno, carbono, ¿vale? Eso no quiere decir que el carbono, y por ser ligero, fijaros, el carbono, ¿vale? Rígido, palo, ¿vale? Que no flexa mucho. Claro, tenemos que destacar todos los palos, está pensado para que la presión venga desde abajo. Un golpe seco en el lateral nos puede gober cualquier palo. Bueno, yo en una carrera rompí unos nomás en la salida, ¿eh? Que se me engancharon con uno. Mala suerte. Me los pisó y, oye, los llevaba a romper. Mala suerte también. Vale, pero no es del palo, es como los pisaron, ¿vale? Vamos a la segunda propuesta de carbono, unos míticos, ¿no? Yo creo un referente. Hombre, estos los hemos visto en todas las carreras. Se ven mucho. Los hemos visto en todas las carreras. Los Black Diamond, en este caso los Carbon Z, ¿vale? La evolución, tenían los Carbon, bueno, ese sistema de plegado con esta goma que lleva dentro, está protegido el hilo de dentro. El hilo para dar más resistencia, ¿no? Sí. Y aquí seguimos teniendo el mismo sistema. Que se esconde. Se esconde. Estos son muy pequeños, es un tamaño, no todos son del mismo tamaño, también esto puede hacer variar, pero se esconde y luego se ve muy, muy, muy pequeño el palo. Estos, como dices tú, uno de los grandes clásicos, en todas las carreras los hemos visto, además los han mejorado, les han hecho estos pases de... Sí, para que corra al aire. Para estirabilidad. Sí, mientras los llevas puestos, fijaros, está en puñadura, ¿vale? Que se le ven aquí las cintas para que corra al aire, ¿vale? Es decir, hombre, un sistema, pues eso, probado, testado, que lleva mucho tiempo, que también tiene sus cosas, como todos, ¿vale? Y la Dragonera, que también la han mejorado. También Dragonera regulable, fácilmente. Es el equilibrio, yo creo, entre el minimalismo, pero que tenga todas las comodidades, ¿no? Y esa plegabilidad, ¿eh? Como decías tú, no es la misma talla en todos, pero esa plegabilidad de tres tramos, pero que al esconderse, ojo, ¿eh? Esto es una de las ventajas, yo creo. Chulas. Ahora, gramos. Si buscamos la mínima expresión, yo quiero gramos, voy a competir, no quiero también evitar un poco el rebote, si llevamos en un cinturón, nos iríamos a las dos últimas propuestas. Las dos de las tres últimas propuestas. Es verdad, que nos queda este que tenemos aquí escondido, ojo, este que tenemos aquí detrás, lo dejamos por final. La primera viene de Gabel. De Gabel, ¿vale? Casa Italiana, Gabel, más de 60 o 70 años, ahora no hacéis bailar el paraguas, la cabeza, pero son 60 o 70 años que llevan haciendo palos estos, Gabel Cobra 3S, ¿vale? ¿Qué tienen de especial estos? Bueno, tienen un carbono que se llama Snake, que es este que veis aquí, fíjate, que igual no se acaba de ver, pero hace como un, hace como si fuese una piel de serpiente. Yo creo que aquí, no sé si, bueno, depende de la luz. Depende de la luz, pero sí, cuando vayáis a la tienda, fijaros, o tal, que tiene ese Snake, ¿vale? Ese sistema que parece una piel de serpiente. ¿Qué es lo que tiene de especial esto? Que tiene casi baja un 20%, de acuerdo, la ligereza, y aumenta la rigideza. Con eso podemos tener un palo muy ligero, pero a la vez que no sea un tubo muy delgado, ¿no? Vemos que es bastante grueso. Esto es un, aquí le has dado, este es bastante más grueso que el resto de propuestas, más milímetros, es decir, que a la gente que le guste que sea más grosote, este es más grosote. Y además tiene un sistema de cierre, ¿vale? Que es este del Twist, fijaros, ¿vale? Que lo que hace es, uno, tiene una goma dentro, ¿vale? Fijaros aquí, tiene esta goma. Pero, cuando los guardo, ¿vale? Lo que hago es no solo pegarlos, como suele ser en la mayoría de casos, o estirar de arriba o estirar de abajo, sino que giro 90 grados, y esto produce un cierre gordo. Claro, aquí hay bastante palo metido en el otro tramo, ¿no? ¿Qué tenemos? Un palo que no flexa, vamos, es que esto te tienes que pelear con él, ¿vale? Es decir, que a la gente que no le guste que flexe, estos cobra, ¿vale? 3S. Aquí tenemos el modelo dragonera mínimo. También tenemos una dragonera más tipo One. El modelo TR, el Cosa TR. Subimos unos 30 gramos, 27 gramos. Aquí me he fijado que la propuesta busca la mínima expresión, ya tenemos nada de espuma para que quepa la mano y ya está. Esto estás buscando, vas a peso, ¿no? Entonces, oye, yo quiero peso, quiero máxima ligereza y además, como dices tú, palo más grueso y con muy poca flexibilidad porque ese Snake, además, le da más rigidez que a cualquier carbono, ¿vale? Muy bien. Y la última propuesta de este segundo bloque de Lecky, ¿no? De Lecky. Este Lecky Micro RCM Super Light, el más ligero en este caso, 128 gramos, ¿vale? 149,95 el precio y como veis, este sí incorpora algo más de esponja en la parte superior. También dragonera mínima expresión, regulable, eso sí, pero mínima expresión y plegabilidad con esa recogida. Vemos que entra un poco también. Un poco con esa recogida, ¿vale? Y súper fino. Sí, sí, aquí vemos una tubería más delgada, pero que a la vez nos ha sido una garantía de resistencia, no hemos tenido ningún problema. Estos RGM Super Light, ¿vale? Aquí vemos que Lecky de la otra propuesta pasa a una dragonera más clásica para los gramos. Los gramos. Es lo que buscamos en este caso. Aquí vamos a gramos, ¿eh? Y, Marta, ¿es verdad para el final una propuesta distinta, no? Que no estaría en ninguno de los dos bloques, ya que es un palo que no se pliega. Este plano está pensado, fijaros, ¿eh? Tiene dragonera también, puedo subirla y bajarla, pero ¿cuántos de vosotros no salís y no plegáis nunca el palo? Sí, sí, levanta la mano. Que levante la mano. En según qué situaciones, yo creo que... No plegas el palo. Si una subida así, luego que también para bajar te va a ayudar, lo vas a utilizar todo el rato. Y yo he visto muchísima gente que sale, lo saca en la primera subida, y luego corre en plano con ellos en la mano y no sé qué y tal. Pues si te quieres ahorrar los puntos de unión, que es donde se suelen producir los problemas, en todos los palos, en todos, el punto de unión es realmente donde sufre, puedes optar por un palo que no sea plegable y, si no lo vas a guardar, tal. Típicas carreras, kilómetros verticales como decías tú, carreras muy cortas y muy técnicas en las que sabes que casi vas a llevar el 80 o el 90% del tiempo, que le vas a calcar mucha fuerza, y que quieres un palo que dure, pues eso, que no tenga ningún punto de fallo que son donde están los cortes. Esta es la propuesta de Scott. De Scott, ¿vale? Es 150 gramos. 150 gramos y carbono. Carbono. Carbono puro. Carbono puro, 139,95. ¿Vale? Luego tenemos cosas o algunos detalles, por ejemplo, si sois muy altotes. Tú imagínate que eres muy altote. Yo te iba a preguntar, todos vienen por tallas, pero ¿cuál es la talla más grande o el que podemos encontrar en una talla más grande? El gabel. Te vas a 140 centímetros. Yo hago 1,95 y no uso el 140 centímetros. Es decir, que este, para gente que sea más alta, va a encontrar aquí un aliado, ¿vale? En general, propuestas que vienen de 5 en 5 centímetros. Sí, vienen de 5 en 5 menos el ferrino, que va de 10 en 10. Perfecto. A tener en cuenta a la hora de escoger. Tenemos un vídeo que os contamos cómo escoger el palo según vuestra altura, ya que es una de las claves para poder aprovechar al máximo estos palos. Vale, ¿qué más? Yo te diría esto, después hay algunos que empiezan en 110, ¿vale? Que a veces puede hacer que para alguna chica que sea más pequeña le empiece justo, ¿vale? Entonces tenemos el Raylight que empieza en 105, ¿vale? Y tenemos también el Black Diamond que empieza en 100. Que es justo el que tenemos ahí. Es este, ¿vale? Entonces, si sois más bien pequeñitos, a veces pasa con las chicas y se hacen muy grande, bueno, pues ahí tenéis el de 100. Es decir, que igual que hablábamos de los altotes, el Cobra, ¿vale? Si estamos hablando de los más pequeñetes, pues el Black Diamond y el Vertical, ¿vale? Perfecto, Marc. El Scott, los tienes también de 110 a 140, cada 10 centímetros también, ¿vale? Los que son completos. Completos. ¿Vale? Con la ventaja de que se mueve la dragonera, es decir, que aquí… Y aquí podemos jugar un poco… Aquí está, que en el resto muchas veces no puedes mover la dragonera y no tienes esa elasticidad, que aquí sí que la tienes, así que tendrías ese 5. Jugando con la dragonera. Muy bien. ¡Oye! Buen repaso, tenemos aluminio, tenemos carbono, tenemos también un palo fijo. Extensibles. Extensibles, regulables, mayor empuñadura, dragonera más mínima, menos… un poco para todos. Sí, yo creo que ahora toca escoger qué quieres hacer, si premias más los pesos, si premias que no queden tan grandes pegados, si premias que sean de aluminio y quizá menos precio, pues aquí ya juegas. Cada uno encontrará. Sí, y aparte, ya te digo, que flexen más como los ferrino, etcétera, etcétera. Si tenéis cualquier duda, que nos lo dejen en los comentarios y les ayudamos. Así es. Todos estos los hemos probado, tenemos la review en nuestra página web, por si queréis tener más detalles de cada uno de ellos. Y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail running, ya sabéis, nos podéis seguir aquí en nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!